¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos al canal del cohete de Barraja Fortuna 2. Hoy estamos ganando cada serie, el flash, gana 500 euros al instante. Hemos comprado 4, una inversión de 8 euros, ¿vale? 1, 2, 4, 6, 8 euros. Antes de empezar a arrancar, como siempre, me gusta mandar un mensaje. Personas que no están suscritas al canal, te invito a que te suscribas, que cada vez no te cuesta nada, ¿vale? Dale a la campanita para que te llegue cada notificaciones, cada vez que suba un vídeo. ¿Y qué deciste? Suscríbete, deja un super like y si quieres dejar un comentario, en la caja de los comentarios lo deja, ¿vale? Venga, vamos a arrancar, a ver si este viaje tenemos algo más de suerte porque llevamos una racha malísima, ¿vale? Vamos a ampliar la cámara. No hay, ¿no? Ahí, perfecto. Venga. Aquí tenemos el 29, y el 13, el 9, el 21, no hay nada, el 30 tampoco, el 19 tampoco, 45 tampoco, 45 tampoco, 42 tampoco, 12, perdón, poco, 43 tampoco, 26 tampoco, y 42 perdón, 26, 25, 35, 39, 32, 43, 42, 19, 21, nada chicos, no todo, azul, siguiente, vengo, 29 y 12, aquí tenemos el 6, y aquí tenemos el 13, 33 y 25, nada, 35 y 14, 18 y 30, 15, y 29, 29, bueno, bueno, por lo menos ha salido, por lo menos ha salido 4 euros, en el 29, 4 y 5, por lo menos, estamos perdiendo la mitad, nos quedan dos rascas, eh, este y otro, vengo, venga, aquí tenemos este, 44 y 8, que se quite ya la maldición de los premios, 36 y 27, nada, 9, 30, nada, 34, 17, nada, 21, 1, 29, 45, 27, nada, 5, 32, nada, 25, 6, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 5, 4, 5, p. aquí tenemos la posibilidad de que nos salga el 12 que es el 5 o el 18 que son 10 o el 27 que son 4 ¿vale? venga, vamos 35, tenemos un 35, no, 35 nada y un 26, tenemos un 26, nada, tenemos un 27 y aquí tenemos un 45, nada no tenemos nada chicos bueno, por lo menos hemos recuperado 4 euros de este resto, 4 euros perdemos otros 4 euros de 8 euros invertidos, perdemos 4 bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo suscribirse al canal, dejar un super like y a que no estés subiendo, te invito a que estés subiendo ¿vale? que me ayudan mucho a suscribirte y dejar un super like venga, nos vemos en el próximo vídeo no te lo olvides, juntos, te hacemos en el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!